y hola qué tal amigos falgueros favoritos como se encuentran les saluda a su amigo lollipop 009 déjate caer como un falgais aquí con un nuevo vídeo de falgais amigos les traigo una súper sorpresa una súper noticia no sé si a todos lo saben pero falgais falgais está en oferta amigos pero antes antes les hago la invitación que puedan utilizar mi código de creador en la tienda de fortnite o en la tienda de epic por si ustedes van a hacer la compra de alguna skin a un dlc de falgais alguna skin de fortnite en la tienda pueden utilizar mi código lollipop 009 con eso me estarían apoyando bastante y les estaría agradeciendo de corazón su apoyo podemos verificar por acá amigos que falgais está tirando la casa por la ventana ya que ha hecho unas grandes ofertas lo que es en steam y en playstation store ya que falgais anteriormente costaba lo que era 20 dólares en steam y ahora lo tienen a mitad de precio amigos a 10 dólares si ustedes desean adquirirlo está en oferta si deseas comprar también el pack de falgais en el cual te incluye todos los dlc es a una súper oferta ya que también está a mitad de precio te saldría en 34 dólares con 75 centavos ya que anteriormente estaba 49 dólares y por parte de la playstation store falgais última knockout está en oferta te sale en 15 dólares te ahorras un 25% la oferta finaliza el 13 de septiembre del 2021 y también el playstation plus ahorras un 25% está a 9 dólares anteriormente a 20 dólares la oferta también finaliza el 30 de septiembre del 2021 así que tenemos poquitos días para poder conseguir el juego ya sea en steam o en la playstation store en la cual tú vas a poder obtener este súper juego a mitad de precio y vas a poderlo compartir con tus amigos y poder tener muchas horas de diversión y por otra parte les tengo una súper noticia amigos una súper noticia el día de mañana tendremos una nueva versión de la skin de bing bot sólo que ésta se llama bad bing bot va a estar apareciendo en la tienda creo que lastimosamente mañana no sale la skin de ahí hay de súper monkey ball ya que se ha atrasado para que ésta salga el día que también se lance el videojuego de súper monkey ball banana manía entonces se ha sustituido esta skin por la nueva skin de bad bing bot en la cual la parte de arriba te va a estar costando una corona la parte de abajo una corona y también tendremos una yellow belly o la carita amarillita para poderlo combinar con esta skin por tres mil codos así que espero que te haya gustado este vídeo que puedas utilizar mi código de creador en la tienda de forma el código lollipop 009 y no olvides dejar tu like suscribirte si eres nuevo por acá se despide de ustedes su amigo lollipop 009 déjate caer como un fall guys bye bye un saludo y 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